Claro, la iniciativa de realidad es por parte del municipio, pero también nosotros hemos hecho una encuesta ya hace unos cuantos meses cuando se inició el expediente, porque el año pasado hicimos una prueba piloto y tuvimos la mitad hecha el día sábado y la mitad el día domingo. El día domingo la gran mayoría de los negocios está cerrado y mal podemos hablar de un paseo de compra si tenemos los negocios cerrados. Entonces, ¿cuándo es el día que tenemos que hacerlo? El sábado. Cuando la gente dedica el fin de semana a hacer sus compras, ¿cierto? Entonces, si se encuentra con un ambiente donde puede circular bien, tranquilo, por la calle, las veredas nuestras son muy angostas. Si Dios quiere, en un futuro no muy lejano, podremos arreglarlas. Pero todo eso, ya estamos hablando de un proyecto integral que está previsto, pero que ya es una obra de infraestructura mucho más grande, ¿cierto? Pero tenemos que dar el puntapindicial, empezar, empezar a hacerlo. Algunos, por supuesto, como en todas las cosas, le tienen miedo a la novedad. El cambio. Claro, los cambios siempre traen preocupación y es lógico. Pero después hay muchos que sí, que están conformes y que las encuestas dieron positiva. Así que por eso seguimos adelante. Nosotros de ninguna manera queremos perjudicar a nadie. Al contrario, al contrario. La idea es precisamente beneficiar. Así que lo que más pedimos es el apoyo de todos los comercios y que solitos se van a ir dando cuenta de cómo se puede ir haciendo. Si vemos que no funciona, bueno, no funcionará. Se modifican cosas. Se modifican cosas siempre conversando de buena manera, hablando, intercambiando ideas, que es lo que me parece que es la impronta de nuestro intendente, ¿no? Que todo sea a través del diálogo y del consenso. Es lo que hemos hecho. Esta mañana tuve reunión con una de las asociaciones de los comerciantes y mañana a las 13 horas con el resto para transmitirles las ideas que nosotros tenemos, que ya las saben, porque ya nos hemos reunido, pero de todas maneras para hacer la concreción y que sea un éxito, ¿cierto? Sabemos que al comienzo todo proyecto tiene que ir creciendo. O sea, la ilusión grande que tenemos nosotros es que esto favorezca y crezca. Mira, casualmente me llamaron recién, recién, de la Dirección de Cultura de Carmen de Areco. En Carmen de Areco, que es una ciudad muchísimo más chica que la nuestra, tienen una peatonal, la calle principal. Entonces quieren hacer un intercambio cultural con artistas nuestros y artistas de ellos, intercambiando, mandándole nuestros y ellos a nosotros para que actúen precisamente en el paseo de compra. O sea, ellos también lo están implementando justamente este sábado. Yo creí que lo hacían la semana que viene y justo lo hacemos el mismo día. Entonces me hicieron la propuesta de que hagamos intercambio cultural, digamos, de artistas y de actividades y cómo nos va yendo a nosotros y cómo le va yendo a ellos. Porque la idea de los intendentes en este momento también es que no sea una cosa de una sola ciudad, sino regionalizar las iniciativas que tengan. Y si a un intendente le va bien con un proyecto, bueno, nos sumaremos nosotros al proyecto que haga. O si nos va a vivir a nosotros, se sumarán los otros.